Todo en el mundo es robar. Y el que dude, que haga cuentas. Familia del Dicho, nos encontramos con Derek Arnauda. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien. Feliz estar acá y extrañaba a la familia del Dicho. ¡Qué emoción! Oye, ¿y cómo está Brandon, el personaje que te toca interpretar? Pues está medio menso. Yo pensé que me ibas a decir medio mal, pero me gustó medio menso. ¿Y por qué? Es que creo que es un personaje que todavía está muy inmaduro. O sea, tiene mucho esta cuestión como egoísta, pero que viene desde la inmadurez. O sea, no es mala persona. No, yo no creo y considero que sea mala persona. Simplemente está en su rollo, está en su onda de sus preocupaciones adolescentes mundanas y le falta como empatizar con los demás. Y quizás no tiene alguien con quien pueda platicar eso. Justo, creo que también viene de ahí eso. Que también en el capítulo tengo una pareja que es la que también sufre ahí unos problemillas. Y justamente mi personaje no sabe cómo abordarlo y en vez de ser un apoyo, pues termina siendo hasta un estorbo. Y pues justamente creo que también viene por falta de comunicación y aprender a platicar, aprender a comunicarse. Y pues sí, eso es loco. ¡Qué buen análisis le hiciste a tu personaje! ¡Me gusta, me gusta! Oye, ¿y alguna vez has pasado por una situación similar a la del capítulo? Pues personalmente no. Nunca me han asaltado. Bueno, me han bolseado. Sí, me han bolseado. Me han quitado el celular, pero así de que no te das cuenta. Sí, sí, sí. Y a familiares cercanos o amigos tampoco, afortunadamente. ¡Qué bueno! Oye, pero por ejemplo esto que me comentas de gente que quizás te gustaría que pudiera hacer una ayuda y termine haciendo esto o algo así. ¿Te haces algo de eso? Sí, creo que sí. O sea, también han pasado situaciones difíciles ciertas personas y creo que justamente a veces le cuesta trabajo pues a lo mejor no el empatizar, pero sí el saber cómo abordar la situación. O sea, hay veces que hay problemas tan personales que uno no sabe qué hacer porque sientes que si no estás van a pensar que no les importas o al revés, si estás como nada más ahí por estar pues tampoco sirve de mucho. Entonces, en ese tipo de situaciones sí he estado. ¿Y qué consejo le podrías dar a la familia del dicho si se encuentra en una situación así? Comunicación, abrirse. Y creo que cuando uno tiene ese tipo de situaciones pues son muy personales, pero hay que abordarlas, ya sea con gente de confianza, pedir consejos y ya pues en algún momento si todavía no quieres hablar con la persona pues primero te informas, lo masticas, lo consultas con tu almohada y ya después ves la mejor forma de abordarlo, pero siempre hablarlo con alguien de confianza. Yo creo que es cuando, cuando hablas algo es cuando realmente lo empiezas a resolver. Familia, pues ahí lo tienen. Ese es un gran consejo. Antes de hacer cualquier cosa, piénsenlo. Hablen con alguien, no hasta con ustedes mismos antes de reaccionar. Mi Derek, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por este gran consejo. No, pero gracias a ti y gracias a la familia del dicho por estar aquí otra vez. Familia, los queremos, los adoramos y les agradecemos por permitirnos estar más cerca de ustedes. No se pierdan este capítulo en el Café Más Famoso de México.